Ya sabéis cómo funciona esto. Vosotros comentáis y yo respondo. Y este vídeo lo quiero empezar con una pregunta muy jugosa. ¿Al activar el Phantom en las consolas o interfaces, los 48 voltios van para todos los canales XLR? ¿O hay algún sistema que determina en cuáles hay conectado algo que lo necesite? Y de no ser así, ¿afecta o daña a los micros o lo que sea que esté conectado a los demás canales por XLR? Esta pregunta me la habéis hecho bastantes veces en los comentarios y es probablemente una de las dudas más extendidas entre la comunidad de aficionados al audio. El mito dice que darle Phantom Power a un micrófono dinámico, como un Shure SM58, puede dañar el micrófono. Pero sí, le he llamado mito porque no es cierto. La respuesta breve es que no te tienes que preocupar porque el Phantom Power no va a dañar ninguno de tus micrófonos. Pero quiero prestarle más atención a esta pregunta tan interesante, porque en sí, ¿de dónde salió el mito de que el Phantom Power puede romper micrófonos dinámicos? Para explicarlo, primero quiero responder a una pregunta más simple. ¿Puede el Phantom Power dañar algo? Pues la verdad es que sí, y tenemos un dispositivo muy utilizado y que conectamos muchísimo a mesas de mezcla, los móviles. ¿En qué contexto conectaríamos un móvil a una mesa de mezclas con cables XLR? Pues si tuviéramos un cable que va desde un conector mini jack a dos conectores XLR, lo que llamamos un cable Y. Este cable separa los dos canales que salen de un móvil, L y R, para poder conectarlos a entradas independientes. El problema es que los cables XLR pueden transportar Phantom Power, que es literalmente una corriente eléctrica, y algo como un móvil no está pensado para que le entre una corriente eléctrica por la salida mini jack. Además, al igual que cualquier bajista, la mesa de mezclas y el Phantom Power no son muy inteligentes, así que no saben diferenciar si lo que estás metiendo por un canal XLR necesita Phantom Power o no. O sea que si activas el Phantom Power, simplemente es como un interruptor. Si lo enciendes, solo estás diciendo que esa corriente vaya hacia ese canal concreto. Como el móvil, o por poner otro ejemplo, un ordenador, no están pensados para recibir ese tipo de corriente por la salida mini jack, lo que vas a hacer en el mejor de los casos es freír la propia salida. En el peor de los casos, a lo mejor le tienes que decir adiós a este cacharrito. Muy bien, ya te he metido miedo. Si el Phantom Power puede llegar a romper un móvil, ¿por qué no va a romper un micrófono dinámico que tampoco está pensado para recibirlo? Pues esto es un poquito más complejo. Por explicarlo de una manera muy simplificada, la manera en la que el Phantom Power se transporta a través de un cable XLR permite que un micrófono de condensador, por ejemplo, se pueda alimentar sin ningún problema, mientras que en los micrófonos dinámicos, el Phantom Power simplemente ignora el circuito. No voy a entrar en muchos detalles, pero para que una corriente eléctrica, en nuestro caso el Phantom Power, fluya desde un punto A hasta un punto B, tiene que haber lo que llamamos una diferencia de potencial eléctrico, una diferencia de voltaje. En los micrófonos dinámicos, esta diferencia directamente no existe, así que el Phantom Power no llega a alcanzar el micrófono. ¿Puede haber casos en los que el Phantom Power llega hasta el micrófono y pueda llegar a dañarlo? Hombre, pues sí, pero para llegar a esa situación tiene que haber algún tipo de defecto técnico o avería. Si la mesa de mezclas o el cable XLR tienen algún tipo de avería que cause esa diferencia de voltaje en el micrófono dinámico, sí es verdad que el Phantom Power llegaría y lo dañaría, pero sería un caso extremadamente raro. Y para demostrar lo raro que es este problema y lo poco que preocupa a los profesionales del sonido, voy a explicar una situación que me ha pasado un par de veces trabajando. A raíz de haber leído sobre el daño que puede causar el Phantom Power a los micrófonos dinámicos, cogí la costumbre de activar o desactivar el Phantom Power por cada canal según si lo necesitaba o no. Y también cogí la costumbre de enchufar y desenchufar los cables solo con el Phantom Power desactivado. La mayoría de la información que leí decía que lo peligroso era enchufar o desenchufar los cables cuando el Phantom Power estaba activado, por eso lo hacía. Así que cuando algún compañero me ha pedido que desenchufara o enchufara micrófonos dinámicos, si yo veía que el Phantom Power estaba activado en la mesa, yo le preguntaba ¿Oye, pero no quitas el Phantom Power antes de conectar o desconectar un micrófono dinámico? A lo cual su respuesta siempre era una poker face y decirme ¿Qué dices? Vamos, que me he tirado año y medio conectando y desconectando micrófonos dinámicos, cajas de inyección y lo que se te ocurra con el Phantom Power encendido y no ha pasado absolutamente nada. Lo curioso del asunto es que mis compañeros de trabajo suelen ser mayores que yo y este tipo de mitos se suelen propagar a lo largo del tiempo y de varias generaciones. Así que, ¿qué ha pasado aquí? ¿De dónde ha salido el mito de que el Phantom Power rompe micrófonos dinámicos? Sobre esto yo tengo dos teorías. Por un lado están los micrófonos de cinta, que por si no lo sabes son un tipo de micrófono que utiliza una tecnología para captar sonido muy antigua y son por lo general micrófonos más delicados que los micrófonos dinámicos. Los micrófonos de cinta sí que se estropearían si les das Phantom Power. Por eso, los micros de este tipo que se han construido en las últimas décadas tienen sistemas de protección para que el Phantom Power no los dañe. Los micrófonos de cinta más antiguos que no integran este tipo de protecciones sí que se podrían dañar, pero volvemos a lo mismo. A este tipo de micrófonos construidos en las últimas décadas no les va a pasar absolutamente nada si activas el Phantom Power. Pero supongo que como esa posibilidad es cierta y los micrófonos dinámicos tampoco necesitan Phantom Power es fácil ver cómo se ha podido propagar esa falsa idea, sobre todo en la era de Internet, lo cual me lleva a mi segundo punto. En Internet es mucho más fácil que se propaguen este tipo de mitos. Al fin y al cabo, con que unas pocas personas cuenten cómo una mesa de mezclas les rompió un micrófono dinámico por culpa del Phantom Power, ya la tenemos montada y tenemos el miedo metido en el cuerpo. Mi resumen es que no te preocupes por el Phantom Power. Ningún micrófono moderno se va a estropear porque le des Phantom Power aunque no lo necesite. Obviamente, ten cuidado con algunos casos concretos, como el que ya he mencionado con el móvil. Si necesitas conectar un móvil a una mesa de mezclas, yo utilizaría otro tipo de cable, como por ejemplo, mini jack a doble RCA. Pero si necesitas hacerlo por XLR, recuerda desactivar el Phantom Power. Con lo cual, si una mesa de mezclas o una interfaz de audio te gusta mucho, pero no tiene un botón de Phantom Power por cada canal, mi consejo es que no te preocupes demasiado. Y mucho menos vayas a por una alternativa que no te gusta tanto simplemente por el hecho de que tenga esos botones individuales de Phantom Power. ¿Se considera mejor práctica activar el Phantom Power en canales individuales según si te hace falta? Pues evidentemente. Pero tampoco creo que merezca la pena darle mil vueltas a este asunto. El Phantom Power no va a estropear tus micrófonos dinámicos y el cantante siempre será el último en llegar cuando haya que montar un concierto. Dos verdades inequívocas de este universo. Tienes más razón que un santo, pero una corrección que a mi manera de ver no has dicho bien. El Moe Radar es una maravilla, o el Torpedo también, pero no puedes conectar un ampli ahí, tienes que tener señal de línea, no la intensidad que sale del ampli. Incluso con pedales a alto volumen, satura y si le pones esa intensidad freirás el pedal. Más razón que un santo la que tienes tú, Mikel, y qué rabia me dio no haber hablado de esto en el vídeo de los 10 accesorios. Por si no lo ubicas, Mikel está hablando del momento en el que recomiendo utilizar Capsims y concretamente del momento en el que menciono que puedes conectar un amplificador real a un pedal cargador de impulsos. Efectivamente, como dice Mikel, me dejé un detalle muy importante en el tintero simplemente por querer acortar un poquito el vídeo. Y es que un pedal cargador de impulsos está pensado para recibir una señal de instrumento, una señal de guitarra o la que sale, por ejemplo, de otro pedal. El caso es que yo mencioné que puedes utilizar un pedal cargador de impulsos en conjunto con un amplificador real, pero esto va con un asterisco muy grande. La salida de un amplificador de guitarra, la que conectarías a una cabina con altavoces, no solo lleva señal de audio, sino que lleva la intensidad, la corriente necesaria para poder poner en marcha esos altavoces. Vamos, que si conectas un cable jack desde la salida del amplificador, la que pone 4, 8 o 16 ohmios, lo que estás haciendo es enviar esa corriente que acabo de mencionar. Así que si conectas eso directamente a un pedal, que no está pensado para ello, lo que vas a hacer es, como dice Miquel, freír el pedal por completo. De hecho, esto se parece mucho a lo que ocurría con el móvil cuando le enviábamos Phantom Power, como he mencionado antes. Si envías corriente eléctrica a algo que no tiene pensado recibir corriente eléctrica, te lo cargas. Si queremos utilizar un pedal cargador de impulsos con un amplificador, necesitamos poner en medio una cosa que se llama loadbox o atenuador, que es, por así decirlo, un aparato que absorbe toda esa corriente eléctrica que sale del amplificador. Lo que nos da un atenuador es una salida de instrumento que ahora sí podemos conectar a un pedal cargador de impulsos. De esta forma, podemos utilizar un amplificador analógico, que tiene un sonido bastante característico, y conectarlo a una respuesta a impulso, con las ventajas que eso trae. Es, por así decirlo, una manera de conseguir lo mejor de los dos mundos. Así que si pretendes utilizar un amplificador real con un pedal cargador de impulsos, ni se te ocurra simplemente conectar un cable jack desde la salida hasta el pedal. Tendrías que utilizar un atenuador. Muchas gracias, Miquel, por haber señalado este dato tan importante, porque la verdad es que me habría llevado medio minuto explicarlo y habría aclarado esa duda. Buen toque las voces agudizadas de los comentarios a los Spectre Sound. De hecho, me has recordado mucho a su formato, en el mejor sentido. Ojalá muchos más vídeos así. Oye, pues, dicho y hecho, me alegra muchísimo ver a otro fan de Glenn Freaker por aquí. No sé qué persona sabrá que me conozcan a mí, pero no conozcan a Glenn Freaker, pero por si acaso, necesito hablar un poco de su canal, Spectre Sound Studios. Si entiendes inglés, te recomiendo muchísimo su canal, porque es un tipo que tiene más de 20 años de experiencia grabando a bandas de metal, lo cual le ha llevado a grabar a bandas emergentes y pequeñas bandas, así que no es uno de estos super productores que ha trabajado con los nombres más grandes de la industria. Eso mola porque muchos de sus consejos son muy aplicables, incluso si estás empezando en esto del audio. A mí me ha ayudado un montón. Y lo de meterme con bajistas, guitarristas y todo kiski, también se lo he robado a él, no nos vamos a engañar. Un canal muy recomendable. Sé que hoy he respondido a poquitos comentarios, pero tengo la sensación de que me he alargado bastante con el tema del Phantom Power, así que por hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias por verme, dale a me gusta si te ha gustado este vídeo, suscríbete si quieres y dale a la campanita para recibir notificación y déjame un comentario para que pueda responderlo en uno de estos vídeos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.